¡Suscríbete al canal! La maestra Carolina Pérez, quien nos hablará del turismo con el tema República Dominicana. Lo tiene todo. Tendremos la presencia del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. ProDominicana con el tema República Dominicana, su oferta exportable y oportunidades de inversión. Y para finalizar tendremos a las señoras Sara Kerman, Margarita Vicens y al señor José mármol con el tema Febrero de 2022, Arte Dominicano en México. Iniciamos en breve. ¡Bienvenidos! El folclor es fenómeno vital, fuerte y espontáneo de la vida cultural de los pueblos. El folclor dominicano está considerado uno de los más ricos de nuestra área. El trípode cultural nuestro abarca lo indígena, abarca lo español y abarca lo africano como tal. El ritual alrededor de un acontecer religioso implica mitos, rezos, cantos, toques de tambor, danza, vestimentas y demás expresiones plásticas que integran los diferentes aspectos de una parafernalia ritual que constituye un contenido místico acorde con una civilización, con la ideología de un desarrollo cultural. En cuanto a los instrumentos, tenemos pues una gama bastante extensa que incluye la tambora, la huida, el acordeón, la gallumba, que es un alba monocorde, las maracas, los panderos y diversos instrumentos que en realidad enriquecen el parnazo musical de nuestro folclor. Muchas son las expresiones folclóricas de nuestro país y todas han trascendido en el tiempo. La gastronomía es una de las más variadas. Por ejemplo, nuestro plato nacional, la llamada banderita, está compuesta de arroz blanco, de las habichuelas rojas que se complementan con la carne y un aguacatico. En 1846, el día 10 de febrero, por primera vez aparece escrito en un periódico con una revista en la República Dominicana, la palabra folclor. ¿Qué significa la palabra folclor? Folclore, el saber popular, lo que sabe el pueblo, lo que maneja el pueblo, que al mismo tiempo es expresión de dominicanidad y al mismo tiempo es manifestación de identidad. Hay una manera de ser que nos identifica como dominicanos, es la articulación, más que la palabra. Porque incluso las palabras adquieren otro significado a nivel cotidiano. Bueno, no, que entonces yo llegué tarde porque el carro se pinchó en la goma. Sí, sí, no, sí, 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 es un no, de que no le están creyendo. El dominicano no se puede quedar tranquilito con una momia y hablar, no. Tiene, por ejemplo, cuando llega alguien medio atronado y estamos en una reunión, la gente no me hace mucho tiempo. La gente no me hace mucho tiempo. La gente no me hace mucho tiempo. Si entra alguien que, por ejemplo, la gente dice, ese es un gatito, no me hace mucho tiempo. O sea, hay un lenguaje de expresiones que es simbólico. ¿Cuál es la característica de nuestro folclore? La diversidad. Nosotros entonces tenemos manera de bailar, tenemos una gastronomía donde hay una comida particular. Desde que nosotros entendamos que el dominicano es una manera de ser, es una manera de expresión, y eso es lo que somos nosotros, entonces tendremos nuestro folclore con nuestra identidad como parte de nuestra dominicanidad. La manifestación más trascendente de la cultura popular es el carnaval. El carnaval no lo conocieron los grupos indígenas que nosotros teníamos. No había carnaval. El carnaval llega con los españoles, llega antes de 1520. Somos el primer carnaval de América. Pero el carnaval que vino de España, nada más quedan algunos personajes que ya no se parecen a los que llegaron, como son los diablos. La máscara del diablo que llegó de España era un diablo medieval. El bembe grande, la nariz grande, las orejas grandes. Esa máscara que vino de España se ha dominicanizado. ¿Cuál es el personal más trascendente, más importante del carnaval? El diablo. No porque sea un culto al diablo, sino porque es al revés, es una sátira al diablo. Porque el carnaval es el mundo al revés. El diablo aparece en todos los carnavales del país, pero en cada lugar tiene trajes diferentes y nombres diferentes. En Santiago son lechones, tienen dos máscaras originales, características. En Bonao nosotros vamos a tener mascarados. En La Vega vamos a tener Diablo Cojuelo. En Navarrete vamos a tener Los Judas. En Cabral vamos a tener Las Cachuas. Personajes tan trascendentes, Calife, Calife no solamente es un personaje tradicional de identidad del carnaval de la ciudad, sino que al mismo tiempo yo le llamo la conciencia del carnaval. ¿Por qué? Porque sus versos son versos satíricos y además críticos. El carnaval es una expresión de creatividad, es un patrimonio nacional, es una catarsis social, y es la identidad. Su característica es la diversidad. Muy buenas. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta transmisión. En el día de hoy contamos con la grata presencia para la Embajada de la República Dominicana en México y para el ILCE es un honor contar con una embajadora de las experiencias y la gastronomía de la República Dominicana. Milke Hernández, Dominicana, experta en marketing turístico y turismo comunitario sostenible, con más de 24 años de experiencia en la promoción turística de destino. Gerente general del Grupo SARMA, empresa dedicada a la consultoría en comunicación estratégica y marketing turístico. Milka, estronista de destinos y experiencias turísticas, colaboradora para viajes de los medios de comunicación, catedrática, conferencista y charlista en universidades nacionales e internacionales de nuestro país. Ha sido reconocida por instituciones públicas y privadas. Por su apoyo en el 2019, recibió el galardón Luis Augusto Caminero, que otorga la Asociación Dominicana de Prensa Turística, por sus contribuciones al desarrollo del turismo interno. Muchas gracias, Milka, por estar con nosotros en este espacio. Y dejo la palabra a Milka para que nos hable sobre las rutas gastronómicas y la cultura en la República Dominicana. Buenas noches, muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy ahora mismo en Punta Cana, en el este de la República Dominicana, y ha habido un pequeño problema de conexión, así que voy a quitar la cámara para que pueda todo fluir de mejor manera con el tema del internet. Pero bueno, gracias por la oportunidad de hablar de una de las cosas más exquisitas que tiene la República Dominicana, que es su gastronomía. Honestamente, la gastronomía dominicana es el resultado de una simbiosis de todo lo que ha tenido que ver con las diferentes frutas técnicas. Y bueno, hablando inicialmente de esta gastronomía, a la llegada de los españoles, en la época del descubrimiento, pues estaban aquí los taínos, los iguayos, y boneyes. Habían diferentes razas que convergían en este territorio. Y ellas, cada una tenía pues su forma de cocinar, su forma, los alimentos, de forma de cocerlos de manera distinta. Fíjense ustedes que a la llegada de los españoles aquí se hacía un llamado pan de raíz amarga, le decían los españoles. Y ese pan de raíz amarga hoy en día es conocido como el cazabe. Pero la técnica de cocción al tipo barbacoa, al barbecue, es una técnica de cocción también de origen taíf. Y bueno, pues así suman una serie de influencias. Los españoles traen a América pues el aceite, traen la caña de azúcar, traen pues el ganado, y eso pues hace que esta gastronomía pues robustezca toda su propuesta de valor y es una buena gastronomía más desarrollada, una gastronomía con una mayor variedad. De hecho, siempre decimos dominicanos, esos dulces críos dominicanos, realmente dominicanos, sí, desde la época de los dominicos para acá, pero en la época precolonial, la caña de azúcar no existía. En el guirio de Colón, de hecho, cita en uno de esos espacios que hubo un encuentro entre un indígena llamado Guacaganarix y Cristóbal Colón, fue el primer encuentro social de la época y Colón pues le brinda galletas de navegación, le brinda vino, panceta y entonces el indígena cuando le invita a su yucayeque, que así se le denominaba a este barrio donde vivían los indígenas aquí en este trozo de América, pues cuando le lleva el yucayeque y le dice pan de raíz amarga que se le llama el cazabe y pescados, peces, hechos estilo barbateo. Fíjense cómo inicia la relación y a partir de ahí pues una serie de influencias de diferentes etnias han estado en la República Dominicana presentes. Los españoles vinieron en diferentes oleadas, pero también llegaron los africanos quienes vinieron a trabajar la caña de azúcar y esos africanos pues, ¿qué trajeron consigo? El uso de las especies, el plátano que viene de Canarias cuando llega aquí ¿qué hace? El africano lo comía majado, el llamado hoy mangú, ese mangú es una herencia africana, pero lo que es la malagueta, la pimienta, ese uso de especies, ese coser las carnes en salsa, eso es una herencia africana. ya luego italianos llegan también a dominicana y bueno, aquí ya están unos espaguetis muy criollos que se cuecen dentro de la salsa, se precocen y luego se terminan de cocer dentro de una salsa criolla, pero también tenemos influencia árabe donde los kipes por ejemplo son parte de la gastronomía dominicana o un queso llamado el queso arish que es un queso revestido de orégano, eso es parte de la influencia, pero todo va cambiando y va evolucionando y en el proceso de la evolución llegamos a los tiempos modernos, para mediados del siglo pasado pues llega a República Dominicana pues una importante oleada de norteamericanos y con ello llega el fast food a República Dominicana, empiezan a comerse las hamburguesas y por cierto un argentino aplata el llamado choripán argentino y se cree el llamado chimichurri que es una especie de hamburguesa pero ya más criolla en pan de agua que es un pan con una costra más dura que el pan de hamburguesa normal y ahí se le pone repollos, se le pone también cachú, mayonesa y ese chimichurri entra dentro de lo que es ahora mismo el acervo gastronómico dominicano. Los tiempos cambian, pasan y bueno empieza pues la llamada tendencia del slow food una tendencia que está basada sobre el uso de cultivos orgánicos sobre el uso de la llamada del llamado kilómetro cero de lo que tienes cerca pues se lleva a la mesa y se ponen dos convivios dos grupos especiales empieza pues en la salvaguarda de los de las recetas ancestrales a través de la fundación sabores dominicanos y luego de ahí llega un segundo convivio de slow food que es el presidido por Carlos Esteve en lo que se llama el circuito sur de la república dominicana con lo que es el presidium en especial de los patos eso es en el río los patos en Barahona en el sur de la república dominicana pues tenemos uno de los llamados presidium de lo que es ese gran movimiento de comida orgánica de comida saludable buena barata que esos son parte de esos atributos que tienen pues en Barahona en el sur de la república dominicana tenemos ese presidium entonces empezamos por la zona de Chabón luego Fundación Sabores toma pues la salvaguarda de los platos y recetas ancestrales como parte de su insignia para pues fortalecer lo que es la gastronomía dominicana y en estos tiempos pues Carlos Esteves gracias a Elena Nunciatini una gran cantidad pues de personas que han creído en este movimiento pues se ha ido desarrollando la república dominicana y ya es muy normal pues encontrar pues ese estilo de cocina tipo slow food en lo que es la región sur de la república dominicana la gastronomía como ustedes saben forman parte de lo que es el patrimonio por el patrimonio no solo dominicano sino de todos los pueblos la esencia en sí de los productos auténticos que se reconocen finalmente en todo el mundo y se da la situación por ejemplo de que productos que tenemos en la república dominicana pues ya hoy ya son parte se llama marca país hablamos del ron hablamos del cacao orgánico del café orgánico figura dentro de lo que es ese gran emblema de marca país y bueno pues las experiencias gastronómicas de productos locales están a la orden del día y es que república dominicana ha desarrollado toda una plataforma de turismo comunitario sostenible y dentro del turismo comunitario sostenible pues estamos viendo esa gran exposición de productos locales para el tema de la gastronomía veamos la hora del café señores miembros en nuestro país el café es realmente sencillo las alturas que tenemos en república dominicana son pues de las más prominentes en toda la región del caribe fíjense que contamos con el pico duarte que es el altiplano más alto de las antillas por al igual que el pico duarte tenemos otros otros sistemas montañosos tenemos dos cordilleras trascendentales muy importantes la septentrional y la central seguida por la cordillera oriental pero también tenemos sierras como la sierra de Bauruco la sierra de Neiva que son parte de todo ese sistema montañoso que genera un café exquisito y el café va cambiando de acidez de aroma de cuerpo dependiendo del lugar en donde se cultiva recorrido de los cafetales pues el café pues como ven es una de las bebidas más populares de República Dominicana y del mundo se empezó a comercializar para 1860 siendo utilizado pues anteriormente solo como consumo interno y la mayor producción del café se da pues en las sombras de las montañas aquí podemos ver en este pequeño mapa algunos de los puntos en donde en República Dominicana tenemos rutas agroturísticas vinculadas con el café en el centro del país en La Vega aquí tenemos pues sobre todo en la de Jarabacoa tenemos ahí pues la experiencia de café en Monte Alto por ejemplo que tienen pues este tour donde usted puede pues ver cómo se cultiva el café pero también cómo se descosecha cómo además se pasa el proceso de la fermentación y luego pues dos tipos de vertientes de su manejo para llegar al polvo tanto la parte industrial como la parte típica y bueno de ahí podemos ir hasta el sur de la República Dominicana aquí tenemos en Barahona pues también la zona de polvo ahí es un café más robusto un café con un poco más de cuerpo un poco un grado más alto para mi gusto de acidez pero bueno también tenemos en Bauruco también pues una parte importante de la Sierra de Bauruco también de café Monseñor Noel pero si seguimos viendo más de los tours del café señores en Rancho Arriba aquí en San José tenemos el café Samir un café realmente exquisito que prácticamente la mayoría se exporta por su gran calidad y bueno ya en Puerto Plata aquí en el norte de la República Dominicana nos encontramos también con algunos tipos de café tenemos aquí la zona de Samaná en fin hay muchas variedades aquí hay pues una lista increíble de lugares donde podemos encontrar en Barahona en Bauruco en La Vega en Monseñor Noel en Puerto Plata en fin señores prácticamente en el cincuenta por ciento del territorio dominicano cultivamos en grandes cantidades café aunque ya en el resto se cultiva para consumo personal señores y si algo de algo podemos presumir los dominicanos este es nuestro exquisito y es que el ron dominicano dejado en barricas de roble en barricas que se han tenido por años pues se conoce como uno de los secretos mejores cuatados el ron es la bebida nacional de la República Dominicana y uno de los productos más reconocidos es parte de nuestra marca país y la historia y tradición del ron dominicano pues se remonta pues a los tiempos del almirante Colón cuando trae la caña de azúcar y es precisamente de caña de azúcar desde donde se extrae nuestro ron tenemos pues experiencias del ron donde se puede conocer todo este proceso tanto en lo que es el norte en Puerto Plata que tenemos la de ron Macorís y la de ron Brugal en Santo Domingo tenemos también la Casa Museo del Ron un punto espectacular donde vamos a aprender toda la historia del ron pero además tenemos un bar exquisito con una variedad de mezclas y de cocteles que vienen a partir de ron que realmente es una experiencia visitar eso está en Ciudad Colonial pero bueno también en San Pedro de Macorís tenemos lo que es la experiencia del Museo del Ron Barceló señores otra oportunidad de conocer pues todo el proceso desde el cultivo hasta lo que es el consumo y bueno participar en una de sus exquisitas catas de ron señores el turno de ron como pueden ver pues lo tenemos en tres puntos importantes de nuestro país pero de igual manera señores si algo tenemos los dominicanos es un exquisito cacao y bueno aquí hay mexicanos yo imagino los mexicanos dirán que su cacao es el mejor del mundo pero bueno en América compartimos terrenos que nos permiten presubir como el continente que posee el mejor cacao orgánico del mundo y ahí nos unimos todos el cacao como ustedes saben es uno de los productos más importantes que hay en la República Americana para su cultivo además para la exportación estamos exportando una cantidad importante de cacao orgánico un cacao que sale por una exquisita calidad y bueno ¿qué ha pasado? que esta ha sido una de las rutas agroturísticas más desarrolladas las rutas turísticas de cacao orgánico pues varían según el lugar por ejemplo en Puerto Plata en Puerto Plata tenemos Hacienda Cufa Chocolalá y el Chocal tres oportunidades diferentes de conocer el agroturismo ahí usted por ejemplo en Hacienda Cufa va a ir a lo que es una finca familiar y usted va a conocer cómo el campesino de adentro pues acostumbra a sembrar su cacao a cosecharlo cómo se fermenta cómo se tuesta luego el majado y se lo dice una que sale más a cacao porque imaginen ustedes aquí todos los que somos de campo tenemos que haber aprendido en algún momento pues a majar el cacao y allí por ejemplo cómo se hace en Hacienda Cufa se maja el cacao a partir de cánticos y se cantan salves y se cantan hasta melodías que van de manera natural y bueno ahí tenemos Chocolalá Chocolalá se han dedicado al igual que Chocal a producir sus productos desde el cacao y ellos ¿qué hacen? que dentro de sus productos tienen su fábrica pero en el entorno han recreado toda su hacienda de cacao pero vinculada con otros cultivos y ahí tienen pues un policultivo que va mostrando a los visitantes en la zona de la provincia Duarte justamente aquí prácticamente en el centro de la isla aquí nos encontramos con la experiencia de Hacienda Esmeralda este es el cacao de los Frisex y es la hacienda más visitada de cacao en toda la República Dominicana y además la más promovida internacionalmente luego nos encontramos en Monte Plata la provincia Esmeralda aquí también tenemos también un núcleo de cacao y bueno en lo que es la zona de Atomayor y el Seibo entre esas dos provincias nos encontramos con más de 10 experiencias diferentes de cacao orgánico de usted poder ir a fincas y poder conocer todo el proceso ser parte del proceso y hacer sus propias barras de chocolate hacer su propio licor eso es parte como de esa experiencia que se va dando y luego pues en Santo Domingo tenemos el Choco Museo y tenemos cacao cacao con una experiencia ya más de oleogramas de taller de laboratorio de cacao con una explicación más científica por un lado pero además interactiva porque ahí también usted puede hacer su propia barra de cacao y señores para los que vienen conmigo a República Dominicana es la experiencia para mí número uno es una experiencia realmente enriquecedora estos son algunos de los lugares en los que nosotros contamos con esa experiencia de cacao en República Dominicana que pueden ver pues en las principales provincias del país pero hay otras rutas también que se pueden visitar y es República Dominicana por ejemplo pues en las rutas de la miel fíjense que en la zona noroeste de la República Dominicana justamente entre Montecristi y Dajabón tenemos la ruta de la miel una ruta que ha sido pues marcada como parte de las experiencias de turismo comunitario estrella de la zona está pues como le dije entre Dajabón y Montecristi y ahí tenemos esos afearios que se pueden visitar y se pueden pues deleitar con el proceso y usted mismo pues cultivar su propia miel sacarla del panal comerse pues el panal o probar un rico licor señores porque ahí es que los dominicanos somos bueno nosotros creamos de todo algo muy diferente tenemos el hidromiel que es un licor de miel extraordinario pero bueno de las rutas extraordinarias también tenemos la del jengibre y eso está pues ubicado en lo que es Samaná la península de Samaná está en el noreste de la república dominicana está justamente pues en una de las frayas más hermosas del mundo ahí de hecho de enero a marzo de cada año tenemos la visita de ballenas robadas y también tenemos la ruta del jengibre el jengibre pues es una raíz de sabor picante y aromática que bueno pues es rica en minerales en antioxidantes aminoácidos se utiliza señores para hacer infusiones ahora que estamos en el tema del COVID pues ha sido una de las infusiones más utilizadas pero también pues azucaradas sirven como caramelos o se puede utilizar también lo que es la cocción de alimentos dulces y salados aquí tenemos la asociación del jengibre en las galeras es una opción de turismo comunitario las fresas señores si algo tiene la república dominicana es una variedad en su clima y esta variedad en su clima clima que les ofrece pues ofrece la oportunidad de usted poder disfrutar por ejemplo de múltiples cultivos como por ejemplo las fresas que se dan en la zona de San José de Ocoa se da en la zona de Constanza que son las localidades con mayor altura y con el clima más un clima fresco para este tipo de cultivo tanto entre Ocoa y Constanza está la mayor producción de fresas y tenemos en el caso de Constanza dos experiencias muy especiales en la zona de La Cotorra tenemos una experiencia que está vinculada con la fresa en la zona de Valle de La Cotorra que ahí están cultivando todo el año diferentes productos y fresas ariyama los ariyama son una familia de origen japonés y es que dentro de las corrientes étnicas que hubo en República Dominicana los japoneses se erradicaron aquí por un tiempo y esos japoneses pues ellos lograron cultivar una serie de productos y de hecho este fue el motivo por el que llegaron aquí el motivo por el que llegaron fue porque vinieron pues a extrapolarnos parte de sus conocimientos a nivel de la agricultura y bueno fresas ariyama se ha convertido en uno de los escenarios por excelencia para quienes gustan del agroturismo y del cultivo de las fresas allí puede usted pues llegar a una hacienda familiar dominicana en donde usted va a estar en un rancho con chimenea seguir en pleno Caribe en pleno de agosto las alturas que hay en Constanza que es el municipio que está a mayor altura del país y las temperaturas que tienen les permiten pues usar su chimenea tomar un rico té de fresas galletas de fresa pasteles de fresa y salir por los campos de Llamas a cultivar las fresas orgánicas es una experiencia realmente extraordinaria ahora mismo pues está pues siendo pues uno de las fresas más visitadas de la República Dominicana y si de algo se trata en nuestro país de cultivar preservar es el cazabe el cazabe pues este producto milenario ya le decía al inicio que a la llegada de Cristóbal Colón a la española pues el cazabe fue pues este pan de yuca amarga como le decía Colón que se le entregó a su llegada para que lo disfrutara y de la parte de la labor era como decir pues la comida de domingos que tenían los taínos y bueno también de entre semana porque era parte básica de su alimentación uno de los alimentos más tradicionales y populares de nuestro país y que es más una torta dura que además tiene pues ahora mismo se le aplican diferentes sabores tenemos sabores de orégano sabores de romero al ajillo con sal sin sal señores y la más exquisita de todos es la de coco porque esa se hace con coco y se hace pues el cazabe como una torta dulce dulce es realmente extraordinario de seguro que mi gente de la embajada no ha probado esa de coco esa de las últimas que están saliendo porque en la zona de munción donde tenemos la capital nacional del cazabe hay un novado donde tiene más de 20 tipos de cazabe diferentes así que les invito a visitar la zona de munción en la provincia de Santiago Rodríguez de la República Dominicana y deleitarse con todas nuestras experiencias de cazabe República Dominicana hoy por hoy pues es uno de los mayores exportadores de banano orgánico y precisamente entre Valverde y la provincia de Monte Cristi tenemos lo que es pues una de las rutas más importantes esta ruta pues está siendo gestionada con un enfoque de turismo comunitario sostenible y de verdad que está pues siendo muy solicitada aquí tenemos pues parte de esas otras rutas turísticas para que vayan viendo más o menos la ubicación con Raúl Monte Cristi todo lo que tenemos Santiago Rodríguez Valverde Camaná y bueno Agroindustrial Constanza en lo que es la provincia de la Vega en el Valle de Constanza tiene también pues ofertas de hacer visitas en diferentes épocas del año a diferentes tipos de cultivos y esos cultivos también los tenemos allí disponibles en Constanza en la zona pues de Cotuí de Monte Cristi tenemos otras dos rutas interesantes que es la ruta del arroz como ustedes saben el arroz es el cereal más consumido en la República Dominicana y bueno prácticamente a nivel mundial y la República Dominicana está considerada entre los primeros países que hicieron pues ese experimento de siembra de arroces cuando llegaron los españoles la ruta del azúcar pues fíjense cuando llega la primera caña de azúcar América que entran por República Dominicana por la española pues se siembra en diferentes puntos y es precisamente en la zona de Barahona en donde la central azucarera de Barahona pues ha estado desarrollando esa experiencia del azúcar la uva señores Hernán Cortés yo me imagino que les suena a muchos de ustedes Hernán Cortés fue quien trajo las primeras cepas de uva a lo que es América precisamente entraron por la zona de Azua la zona sur de la República Dominicana y tenemos pues experiencias que tienen que ver con la uva tanto en Azua en Ocoa Bay donde tenemos viñedos que producen vino tanto del estilo Cabernet Savignon de uvas Cabernet Savignon como el Kibey que es un vino de uvas pero también entrepesclados con chinola o maracuyá como también tenemos de uva tipo moscate o sea tenemos una producción vinícola en República Dominicana en la zona de Neiva también en el suroeste de la República Dominicana pues ahí que tenemos las mayores cantidades de plantaciones ahí tenemos uva del tipo moscatel tenemos la uva red blob que es la uva grande que se come sin semillas y de igual manera tenemos la uva criolla y también se están produciendo diferentes tipos de vino aunque no son tan ahora mismo tan famosos como por ejemplo los de Ocoa Bay pero también son unos vinos que están bastante huevos la experiencia de la uva va pues llevándote a los campos de cultivo enseñando pues todo lo que es el proceso del cultivo se habla un poco de esa historia de la llegada de la uva a América de la vid y bueno todo lo que es la siembra los procesos los tipos de uva y claro señores ahí uno se puede comer su vita puede deleitarse con un buen vino en fin esa es una experiencia enriquecedora en todo el sentido de la palabra porque aprendes pero además te disfrutas y te deleitas con parte de nuestros cultivos aquí pueden ver pues algunas de esas frutas agroindustriales del arroz del azúcar no lógica como pueden ver pues la zona sur miren si ustedes simplemente visitan la zona sur aquí tienen café cacao no café cacao tienen también la uva tienen la ruta del arroz pero tienen sal en Barahona aunque está en la sal todavía ellos no lo están promoviendo como una ruta pero es una opción también en fin tenemos muchas actividades que se pueden hacer en cada punto de la República Dominicana sobre todo vinculadas con esa gastronomía que a pesar de que es muy poco conocida es muy rica y abundante en variedad en fin señores básicamente pues esa es nuestra presentación de la gastronomía dominicana esas frutas y experiencias que ustedes pueden deleitarse y sobre todo pues ver como República Dominicana mucho más que sol y playa nuestro país presenta una gran variedad de oportunidades de cosas que hacer y de lugares a visitar y de verdad que nos gustaría mucho que puedan venir y pues deleitarse ya sea con la ruta de la uva con la de la fresa el cacao y puedan pues ser partícipes de ese contacto con el dominicano del campo dominicano que puedan vivenciar en primera persona pues cómo es que cultivamos y sobre todo cómo vivimos los dominicanos muchas gracias Milica nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio gracias a todos por esperar los minutos de retrasos que sostuvimos pero lo logramos muchas gracias bueno luego de escuchar y deleitarnos con todo el recorrido que Milica nos hizo en una república que por eso se dice que lo tiene todo porque tiene una vasta gastronomía no solamente eso sino que tiene una gran cultura e historia mañana los esperamos en este espacio para conocer por qué conocer un poco más de por qué República Dominicana lo tiene todo muchas gracias